En el 2020, la startup mexicana para la compra y venta de autos seminuevos Kavak sorprendió a todos al convertirse en el primer unicornio mexicano. Pero ahora, tras levantar una ronda de inversión de 700 millones de dólares, ha alcanzado una valoración superior a los 8 mil millones de dólares. Pese a todos los pronósticos, Kavak ha logrado lo impensable y ha roto un paradigma muy importante en nuestro país. Y es que a pesar de una pandemia global que acabó con emprendimientos emergentes por todo el mundo, Carlos García Otati, CEO y cofundador de Kavak, vio una oportunidad en esta aceleración sin precedentes de empresas tecnológicas y digitales, llevando a esta startup a tener de 300 a 4 mil 700 colaboradores en tan solo un año, algo que supone un fuerte movimiento para cualquier organización, pero que él y su equipo han logrado llevar a otro nivel. El venezolano Carlos García Otati vivía en Colombia y quería mudarse a México, pero antes tenía que vender su auto. El proceso de venta fue un desastre. Carlos perdió dinero en Colombia y cuando quiso comprar un auto en México, lo estafaron. Fue así que decidió crear la empresa de compra-venta por internet de autos seminuevos Kavak. En México y en algunos países de Latinoamérica siempre ha existido una enorme necesidad de poder transaccionar ya sea la venta o compra de un auto de forma segura, sin arriesgar tu patrimonio. Esto debido al alto índice de inseguridad y las abundantes estafas que reciben tanto como compradores como vendedores constantemente en las transacciones informales de las unidades. Y las opciones más comunes han sido páginas de venta libre, como la división automotriz del ya conocido emprendimiento latino de mercado libre. O específicamente en México se han obtenido muy buenos resultados de páginas como solo autos o segunda mano. Incluso Facebook Marketplace ha jugado un papel importante, pero siendo estas plataformas solo para anunciarte sin ser intermediarios de tu transacción, hacía falta quien jugara ese rol y lo hiciera bien. Es aquí donde este emprendimiento entra a transformar el mercado. Es importante entender que la pandemia, con su aislamiento social y el impacto en la economía de muchos mexicanos, provocó que usuarios perdieran el trabajo y salieran a vender sus vehículos como una manera de obtener dinero. Además, se generó una demanda de personas que adquirieron un auto usado para emplearse como repartidores ante el furor del e-commerce. Y es que, entre enero y julio del 2020, se vendieron en México 377 mil autos por medio de un financiamiento, de los cuales 15.4% corresponde a vehículos eminuevos, la mayor participación desde que se tiene un registro en los últimos 7 años, de acuerdo con información de Hato Dynamics. Entonces, ¿qué hizo tan bien Kavak para poder posicionarse en este momento como la segunda startup más valiosa de Latinoamérica en tan poco tiempo? Vamos a verlo. Kavak no comenzó siendo un negocio tradicional de venta de autos como los que conocemos. Iniciaron sin puntos de venta físico y sin vendedores. Toda la idea giraba en torno al desarrollo de una plataforma donde los clientes pudieran comprar o vender un auto de forma fácil y segura. Desde su smartphone o computadora, Carlos García, de quien surgió la idea principal del negocio junto con su hermana, Loreán García, cofundadora encargada del desarrollo de talento y principal promotora de inversión externa, junto con Roger Lauglin, también cofundador, quien ha jugado un papel muy importante en el desarrollo digital y de marketing en Kavak, entendieron rápidamente el potencial tan importante que tenían frente a ellos de ofrecer una solución definitiva para la compra y venta de autos. Pusieron en marcha su plan y comenzaron con un pequeño inventario de tres autos en un estacionamiento rentado en la colonia Roma, en Ciudad de México. Ellos mismos participaron con el reacondicionamiento de las unidades mientras que trabajaban a marchas forzadas en la página web, dando como resultado el arranque de sus operaciones hace cuatro años con la venta de un modelo Volkswagen Jetta a un cliente que a las 3 de la mañana le dio clic al botón de comprar desde su smartphone. Inversión digital. Kavak ha perfeccionado su modelo digital basado en la adquisición de coches a particulares para posteriormente acondicionarlos en sucursales propias y ofrecerlos para su venta al público, con garantía, servicio de financiamiento y postventa. La compañía cuenta con un centro de tecnología donde trabajan cerca de 200 personas. Entre ingenieros en sistemas y expertos en ciencias de datos, enfocados en desarrollar algoritmos que le permitan ser más certero a la hora de fijar los precios de los vehículos. Dejando un poco atrás el famoso libro azul que ya todos conocemos en México. Y haciendo más efectiva la calificación crediticia y las recomendaciones de modelos a los clientes. Catálogo de vehículos innovador y confiable. Kavak ofrece algo que pocos lotes de autos tienen, un catálogo de modelos que se actualiza constantemente. Se busca siempre estar a la vanguardia en cuanto a unidades, teniendo en cuenta qué es lo que la gente está buscando en el mercado y hacia dónde se mueve el mismo. También haciendo valer su sangre tecnológica, en Kavak existe un ejército de mecánicos que con tablet en mano y con una capacitación previa sobre cómo usar los algoritmos desarrollados por la compañía, evalúan las condiciones físico-mecánicas de los modelos en una hora. En paralelo, la compañía tiene peritos especializados en la revisión de la documentación del vehículo capaces de evaluar que no tenga ni adeudos ni reportes de robo en un tiempo similar. Esto claramente genera una enorme ventaja competitiva frente al resto de la competencia, dando un grado de agilidad y confiabilidad sin precedentes en países de Latinoamérica, dando ese valor agregado del que tanto constantemente en videos anteriores les he hablado. Financiamiento. Kavak lanzó en mayo de 2020 su división de financiamiento Kavak Capital, ofreciendo a los clientes poder encontrar una solución financiera a su venta o financiación de las unidades que desean dentro de su mismo ecosistema, con tasas de interés que van del 14 al 20%, gracias a la creación de una vintage que le permite financiar la mitad de sus ventas de forma directa o a través de aliados. En Kavak pudieron captar tanto a las personas que buscaban vender su auto para tener liquidez como a las que querían comprar uno a crédito. Garantía y atención post-venta. En México circulan poco más de 30 millones de autos y cada año 6 o 7 millones de estos cambian de dueño. El negocio de los seminuevos, según cálculos de Kavak y de Kasek Ventures, genera transacciones por un valor de hasta 60 millones de dólares. Pero en 2016, ni los distribuidores de las marcas que entonces estaban volcados a la venta de autos nuevos más que la de seminuevos, ni los lotes de autos, ni los sitios de clasificación, ofrecían una solución integral a los clientes, que incluyera oferta de financiamiento, garantía y atención post-venta. Equipo de colaboradores competitivo. De cada mil empresas que Kasek Ventures estudia, solo invierte en 8. Previo a Kavak, el fondo de inversión había visto algunos emprendimientos que también buscaban entrar al segmento de autos seminuevos, pero ninguno los había convencido para invertir en él. En algunos casos, sentimos que el modelo de negocio que nos ofrecían no entregaba tanto valor al consumidor y a nosotros nos gusta invertir en compañías que realmente lo hagan. En otros casos, nos dio la impresión que el equipo no tenía lo que se requería, experiencia y pasión, para poder triunfar en un negocio tan complejo, explica Nico Berman, socio de Kasek Venture, uno de los fondos de inversión que participó en esta última ronda. Kavak cuenta con un equipo conformado por personas que han estado en otras plataformas exitosas como Uber, Linio o Mercado Libre, empezando por su fundador Carlos García Otati, quien no es nuevo en el mundo de los negocios tecnológicos. En su currículum se encuentran empresas como Amazon y la creación del Marketplace en línea de Latinoamérica, Linio. Esto obviamente ha llamado la atención de los inversionistas. Hubo un clic inmediato. Kavak ofrecía un modelo de negocio que entregaba valor al consumidor y un equipo que tenía la pasión necesaria para lograr el ambicioso plan. Poderosos aliados. Recientemente, la empresa ha sumado como accionistas y promotores a poderosos aliados como el piloto de Fórmula 1, Checo Pérez, y el futbolista Memo Ochoa, utilizando la ya conocida estrategia de reconocimiento social, que genera una fuerte confianza en los consumidores al ver figuras conocidas participando en el proyecto. Se necesitaban fuertes inyecciones de capital y alianzas con inversionistas para poder convertirse en ese ecosistema tecnológico y financiero dentro de la industria de la compra y venta de autos usados. Así que los fundadores tuvieron que tocar las puertas de varios fondos de inversión. Abrirlas no sería sencillo, pues en México hay pocos fondos que apuestan por un venture capital, que son startups en fase de crecimiento con elevado potencial y riesgo, pero que pueden ofrecer un mayor retorno. Y es aquí donde entra en juego la cofundadora de CAVAC, Loreán García. Ella es ingeniera de producción e hizo carrera en el mundo corporativo, liderando estrategias de negocios en empresas como McKinsey, Procter & Gamble y Coca-Cola FEMSA. Sin embargo, tras estudiar un MBA en la Universidad de Stanford en 2008, surgió en ella el interés de emprender. El levantamiento de capital es un área en donde históricamente las mujeres no han participado en igual proporción que los hombres en ninguno de los dos lados del escritorio, ni como inversionistas ni como emprendedoras. Sí me ha tocado muchas veces ser la única mujer sentada en la sala de junta, dice García. Que las mujeres emprendedoras pueden acceder a mayor capital de riesgo es uno de los proyectos personales que persigue Loreán García. Recientemente empezó a participar en un grupo de mujeres emprendedoras cuyo objetivo es construir una red de asesoría mutua. Entonces, el monto mínimo promedio que requiere una startup para alcanzar la categoría de unicornio es de 300 millones de dólares. Un monto difícil de levantar en México debido a que en general los inversionistas institucionales locales no les gusta mucho el venture capital por falta de conocimiento y también por una tremenda aversión al riesgo. En México, antes de 2017, un emprendedor no levantaba más de 20 millones de dólares en venture capital, pero Kavak ha desarrollado una metodología que le ha permitido atraer capital privado de fondos como Softbank. Actualmente, Kavak cuenta con más de 4.700 empleados, 40 centros logísticos y de reacondicionamiento en México, Brasil y Argentina. Los recursos obtenidos en la serie E de levantamiento de capital permitirán a la empresa continuar su agresiva expansión internacional en mercados emergentes durante el corto plazo y acelerar el proceso de mejora de atención a los clientes. Kavak planea llevar su propuesta de valor a distintos mercados a nivel mundial en los próximos 12 meses, ya que si bien la compañía ve una clara oportunidad de continuar su expansión en América Latina, existen otros mercados internacionales donde la presencia de Kavak puede convertirse en un aliado para fortalecer las economías y la formalización del mercado automotriz a escala global. Además, aprovechará los nuevos recursos obtenidos para fortalecer su visión a largo plazo y enfocarse en crear relaciones duraderas con sus clientes, para acompañarlos en cada momento de su experiencia. La visión de los fundadores de Kavak es global y estamos seguros que en los siguientes meses estaremos siguiendo con lupa cada paso de este increíble emprendimiento, que nos deja como enseñanza que tomando las decisiones correctas, teniendo claro tu objetivo y haciendo uso de estrategias innovadoras y disruptivas, sin duda, se pueden lograr cosas muy grandes también en nuestro país. Y hasta aquí terminamos con este emprendimiento top. Recuerda seguirme en mis redes sociales que te estaré dejando por aquí abajo y también en la descripción, ya que estaré compartiendo de forma constante contenido de valor sobre emprendimientos. No olvides suscribirte. Hasta la próxima, mi gente top. ¡Suscríbete!